Súper lindas, siempre queremos estar todas y todos. Y seguramente han escuchado de las cirugías estéticas. Básicamente, con cuchillas. Pero hay otro tipo de tratamientos con aparatos que no son invasivos y que todos podríamos hacer. Para platicarnos de esto, esta mañana está con nosotros el doctor Andrés Bello. Para decirnos cuál es la diferencia entre una y otra. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me encanta de lo que nos vas a platicar. Porque yo estoy un poco peleada en contra de ciertos cuchillazos o demasiado botox y cosas. Exactamente. Como he estado diciendo mucho y me encanta hablar de esto, muchas veces no es qué tanto haces porque podemos abusar de las cosas, sino apoyándonos mucho con la tecnología, con los nuevos medicamentos, todas estas nuevas incorporaciones al mundo de la cirugía plástica, la dermatología estética, todo esto. Podemos encontrar máquinas que usamos radiofrecuencias mínimamente invasivas y empezamos a hacer retoques o reafirmar, calentar los tejidos para que vuelvan a regresar a su lugar de manera natural, de una manera tridimensional, sin estar haciendo incisiones grandes. Pero me imagino que tienes que ir recurrentemente. Fíjate que esta nueva es una sesión y los resultados los vamos viendo progresivamente durante seis meses y los resultados duran de cinco a siete años. ¿Pero logramos los mismos resultados que con la cirugía? Muy cercanos a ellos. Obviamente hay que seleccionar muy bien al paciente. El mismo paciente luego llega y te dice en la consulta, doctor, es que mire, mire, mire. O sea, y ya cuando te está diciendo así, pues automáticamente sabes que busca un cambio muy drástico. Busca transformar su cara, busca ver algo como estaba mucho tiempo atrás. Entonces sí, candidato a cirugía. Pero luego hay pacientes que te dicen, busco una refrescadita, un refresh, que me vean, yo siempre les digo, y me encanta este término, envejecimiento positivo. Que te veas de tu edad, que te veas viejo. Claro, sano, padre. Pero sano y que te digan, quien me vea que me calcule unos cinco añitos menos, pero que se vea padrísimo. Porque luego pasa lo otro término que les digo, ridículamente joven. Claro. Que vas a una boda y la mamá tiene menos arrugas que la hija que se sienta. Sí, espérame, pero dame la razón. No te ves más joven, solo te ves más rara. Exacto. De acuerdo, yo sí te la doy. Pues depende. Depende. Una muy buena cirugía, nadie se da cuenta. Claro. Y es algo padrísimo y hasta la gente te dice, oye, se ve espectacular. Y es por eso que la cirugía sigue siendo hoy lo que te da cambios más drásticos, pero también hay que cuidar esa cirugía. ¿Qué tipo de procedimientos se pueden hacer con estas nuevas técnicas que estás probando? Con estas nuevas técnicas podemos trabajar lo que es la bolsa de los ojos, la piel del párpado, levantar un poco la ceja, podemos redefinir la mandíbula y contraer todo lo que es cuello y papá. Ya se me antojó, está muy caro. O sea, tú no estás sabiendo. Ya se me antojó, tú no te toques. Pero sí quisiese saber si se pudiese, si está caro. Es más barato que una cirugía, pero sí sale un poco más caro que los tratamientos que son semanales y todo esto. Y también lo podemos trabajar en cuerpo, para la flacidez de los brazos, la flacidez del cuerpo. Entonces, es la misma tecnología que la aplicamos en diferentes áreas del cuerpo, obviamente con diferentes piezas especiales para cada área. Oye, ¿es doloroso o no tiene dolor? La verdad es que los pacientes a los que se lo he hecho, siempre les mando un medicamento, un ibuprofeno o algo así para el dolor, y me dicen, doctor, ni me lo tomé. ¿Ambulatorio? Ambulatorio 100%, nos tardamos unos 40 minutos en trabajar la cara. ¿Hay riesgo de algo? Riesgo como cualquier procedimiento que puedes presentar, uno de cada 300 mil personas puede presentar una reacción a la anestesia, desde un rash hasta un enrojecimiento, un edema o... ¿Pero para los aparatos te anestesian? En este caso, sedamos al paciente por comodidad y seguridad mía. Hay doctores en el mundo que los hacen con anestesia local, pero luego aquí el paciente está muy ansioso, todo, y puede tener algún cierto movimiento, y como trabajas con calor, yo prefiero una sedación muy ligera para que evitemos riesgos de complicaciones como quemaduras o eso. Todos los aparatos llevan ciertos riesgos. ¿Cuáles? Mal hechos, podemos dejar asimetrías, podemos perjudicar, podemos lacionar un nervio. Si trabajamos con calor excesivo, cuando no nos fijamos en lo que estamos haciendo, podemos generar quemaduras. Pero bien hechos, bien controlados, y no siendo excesivamente agresivos, podemos tener unos resultados muy naturales y muy satisfactorios para los pacientes. ¿Este procedimiento quién lo hace en la clínica? ¿Lo haces directamente tú o alguien especializado? En mi clínica, yo soy cirujano plástico, llevo más de siete años con un spa médico incorporado a la clínica, pero todos los procedimientos que son mínimamente invasivos o que tenemos mayor riesgo o un resultado mucho más generoso que buscamos, los hago yo. ¿Quiénes no serían candidatos para los aparatos? Los pacientes, por ejemplo, para acá un paciente que tenga demasiado delgada la piel, que no tengamos grasita, sería más candidato a una cirugía, porque ahí es reestructurar la piel, regresarla. No tenemos tejidos con que jugar. Los pacientes normales que tenemos, que si se pellizcan aquí, tenemos un poco de grasita, aquí tenemos grasita, esos son los candidatos ideales para estos tipos de tratamiento. ¿Hay alguna edad específica para hacer este tipo de tratamientos o no importa? Siempre que sean adultos, ¿no? De entrada y obviamente los tenemos que enfocar. Si es un paciente que tiene caída la ceja y se la quiere subir, puede ser que tú desde joven tengas la ceja caída y seas solo de un solo lado. Entonces, se pueden realizar. Tratamientos ya más para rejuvenecimiento facial, perfilamiento facial y todo eso, le estamos pegando más de los 40 para arriba. Pero no es preventivo. No, no es preventivo. La verdad, para preventivos contamos con las no invasivas. Claro. Las radiofrecuencias que vas una vez a la semana, vas una vez al mes, a los espas médicos y te las realizan y esos te los pueden realizar cosmiatras, médicos estéticos. ¿Y eso qué hace? ¿Genera que tengas, ¿cómo se llama? Colágeno y elastina. A partir de los 25 años empezamos a perder colágeno, elastina y ácido y alurónico en la piel. Entonces, hay muchas máquinas como lo es una que se llaman las tecnologías en Dermology, radiofrecuencia, ultrasonido, que empezamos a estimular la piel a generar mayor cantidad de colágeno. Pero haces de, no sé, me imagino que hay personas que no paran y van contigo. ¿Te puedes dar el lujo de decirle a una paciente, oye, en buena onda, vete con un psicólogo o tú tienes... Eso es algo, de hecho, parte de mi equipo de trabajo es trabajar con un psicólogo, psiquiatra, nutriólogos, porque muchas veces la línea entre buscar un resultado satisfactorio y la obsesión con ese resultado te puede llevar a estas transformaciones que se llaman dismorfia. Entonces, si una persona, por más que se haga cosas, se va a ver mal en el espejo. Es como los trastornos de la alimentación, que por más que están flacas se siguen viendo gordas, aquí llegan a un punto en el que se siguen viendo mal. Y es cuando empiezan a abusar de las tecnologías, empiezan a abusar de los tratamientos y siempre es muy bueno, yo me involucro mucho con mis pacientes, para llevar ese protocolo y esos tratamientos de manera satisfactoria, evitando el que digan, doctor, y muchas veces hay mucha presión del paciente, que si no me lo haces tú me voy con otro. Pero ahí hay una ética muy importante, porque se ha perdido esto y hemos visto accidentes tremendos, cirujanos plásticos, supuestos. Yo luego les digo, cualquier paciente que está conmigo es mi tarjeta de presentación. Entonces no por decir, ay ya, por favor, ok, vamos a ganar tres pesos más, luego te puedes perjudicar más tu imagen y tu profesionalismo ante la gente, que es muy difícil generarlo. ¿Qué hay? Hay cosas para las manos, porque dicen que la edad se ve en las manos y en el cuello. Uy, pues yo estoy bien fregada, entonces. ¿Cuántas a partir de mañana, pocha? Sí, pocha, pocha. Para las manos empezamos, lo que más empieza a delatar las manos es que se adelgaza la piel y empiezan a aparecer lunares o léntigos solar. Para eso tenemos tratamientos como luz pulsada, empezamos a trabajar radiofrecuencias. Sí, las manchitas, sí, pero ¿qué haces con la piel delgada? Pues no puedes hacer nada. Sí, empiezas a hacer lo que es el endermology, puedes trabajarlo y productos tópicos como cremas para producir y estimular colágeno. Pero es cierto lo que dice Luzma, también la prevención de los guantes estos contra sol y las mangas contra sol. Lo más importante, gracias a que ahorita ya se habla mucho del protector solar bloqueador, pero siempre nos enfocamos en la cara y nos olvidamos de las ceras expuestas al cuerpo. Tenemos que trabajar manos, tenemos que inclusive las orejas. Mucho cáncer de aquí. Mucho cáncer, sobre todo en esta parte de la orejita porque se expone todo el tiempo al sol y se nos olvida. Queremos ir contigo prontamente, por favor, ¿cuáles son tus redes sociales? Mira, soy doctor Andrés Bello en Instagram y doctor Andrés Bello Margalef en Facebook. Te vamos a buscar, Andrés. Muchísimas gracias. Y ojalá que regreses. Yo feliz cuando quieran. Gracias, Continuamos. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.